Para ti Casey, para que la disfrute de verdad. Y no sé en este momento porque estoy enamorado, no sé en este momento porque me siento cansado, no sé en este momento porque me estoy arriesgando y mira, mira mi pana nada me está importando así que de momento me pongo a analizar, me pongo a pensar, tu madre a llamar, de momento le digo mira que no sabe nada y de momento mi B lo va a sacar y mira fra, fra, le estoy dando suave, me estoy guillando, mira yo soy el anormal, así que mira en el BM, mira nos vamos a rasquear, así que en el Mercedes, mira nos vamos a guillar y te llevo pa' la cama y te digo mamacita que esto te va a encantar, esto es lo que a ti te excita y mira poco a poco mami, dale chamaquita, pégate, pégate y bájate la camisita, así que fra, fra, acércate a mi, a ti te está encantando y mira esto es así, así está sucediendo, así está pasando, así yo de momento mira yo me estoy rankeando, así que fra, fra, tu novio está activado, fra, fra, tu novio es un mamao, fra, fra, hoy andamos mira cansado de mi revoluja, así que escucha bien mira, fra, ya estoy cansado de tu babajera, mira de tu hablajera, de tu revoluja, así que escucha bien mira, tú estás peluja, así que escucha bien mira, salte salte guacho y yo de tu, mira me estás importando, tú te estás rankeando, yo me estoy pillando, mira, pra, 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 mira tú estás hablando mucho, hablando mucha, hablando mucha baba, él estaba por allá, y mira mi pana, lo voy a sacar, le voy a decir que nada me va a importarle esta noche, pra acá, pra acá, pra acá, la vamos a matar, así que tú puedes decir que tienes marihuana, que si tienes esto, mira que si tienes, mira las escamas y a mí no me importa nada, fra, fra, así que suave y lento, mira, me voy a rankear y recibe, pra, pra, me estoy volviendo loco, mi mente está cambiando, así que mira, poco a poco me estoy convirtiendo, mira, en tremendo dolor o nada, me importa, así que mira, yo soy como el oro, como el oro, estoy llegando, mira, a todos los lados, así que escucha bien mamado, mira, tú no sabes nada, callao, callao, te he dejado, así que escucha muy bien, así que esta noche, mira, acá tú lo sabes bien, acá tengo pa matarte, pa sacarte, escucha pana, mira, en este momento a mí no me importa nada, mira, estoy pensando destruirlo, matarlo, sacarlo, decirle que esta noche, pra acá, pra acá, mira, pum, lo voy a explotar poco a poco, pra, pra, suave y lento, pra, pra, pum, pra, ellos lo saben muy bien, ellos no pueden entender, no pueden escuchar, así que de momento, mira, me voy a rankear, así que pra, pum. Gracias por ver el video.